Con qué pena no puede entrar Es que tiene que ser súper bonito de ver esto por dentro Ah, qué bonito Qué chulo Y es que no pone ni fecha de apertura Ni absolutamente nada Pero ahí ahora en la actualidad no vive nadie, ¿no? En esas casas Bueno, esto... A ver, esto no te has esperado una entrada que por aquí soltó la cual Ajá El castillo por dentro está impecable, está como estaba Y estas casas pues al final las rehabilitó la escuela-taller Y bueno, pues se pueden habitar, o sea, están perfectamente rehabilitadas Sí, 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 es que se ven Pero antes había talleres de cerámica, talleres de no sé qué, cada una era una cosa Y pues es una pena que estés separando Pues sí Además no pone ni previsto para más nada, ya ves No hay olor manera No Y allí casi ve en la Pues nada, ya vendremos otro día cuando se pueda a mirar. Ya corta.